Y bueno, pues vamos a iniciar con toda la información dándole a conocer detalles sobre un accidente de tránsito que aconteció hace unos momentos y que afortunadamente solo ha dejado daños materiales a pesar de lo fuerte que fue esta colisión, este impacto entre dos vehículos en el kilómetro 112 de la ruta interamericana. Esto sucedió en jurisdicción del cantón primero Chichicastenango en Quiché. También hay que tomar en cuenta que los bomberos voluntarios atendieron esta emergencia y afortunadamente pues solo se reportaron daños materiales. Pero vemos que la parte frontal de este vehículo quedó totalmente destruida. Se desconoce hasta el momento cómo fue que ocurrió esta colisión vehicular. Sin embargo, se cree que haya sido por abusar de los límites de velocidad y también por conducirse o hacer un viraje inapropiado en determinado momento. Situación que ya las autoridades de Policía Nacional Civil están investigando detalles al respecto para también deducir responsabilidades. Tome en cuenta que como medida de prevención para los demás conductores, uno de los carriles está totalmente inhabilitado porque se encuentran los dos vehículos en este lugar. Así que tomar en cuenta que uno de ellos es este vehículo tipo sedán colisionó a la altura del kilómetro 112 de la ruta interamericana. Como le mencionaba, no podemos especular hasta este momento una hipótesis certera de cómo sucedió el accidente ya que acaba de suceder, pero las autoridades serán los encargados de verificar todo el procedimiento que aquí compete. Así que si usted transita por este lugar, mucha precaución porque también hay cierto material derramado en la cinta asfáltica a consecuencia de este accidente de tránsito, lo cual puede provocar también algunas complicaciones. Gracias.